Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO Un vídeo que no sé cuántos días del evento tardaré Y lo tenía que haber empezado antes porque ya llevo 3 épicas, esta es la cuarta Y he dicho, oye, ya que salen tantas épicas, molaría hacer un épicas exclusivo del evento de los fósiles Porque me están saliendo un montón de épicas diferentes, muy divertidas Y la primera es este maravilloso armaldo de aquí Que mola un montón, de verdad, que te salgan los fósiles directamente evolucionados Está muy divertido porque es algo que no ponían en la infografía del evento Pero realmente creo que todos los fósiles, todos los que salen salvajes al menos Tienen sus evoluciones que también van saliendo de vez en cuando por el evento 2XL es del armaldo, vamos a valorarlo Y no está mal para PVP, vamos a buscar más épicas Esta probablemente es la menos épica, podríamos decir, del evento Ya que no es una evolución, ¿vale? El Aerodáctil, que aquí lo tenéis, que está precioso Aunque no lo voy a catar con la RA porque si no, no voy a llegar a poder atraparlo Pero aún así es un Aerodáctil de 2200 Es un Pokémon que tiene mega evolución La única mega de tipo roca que hay ahora mismo en el juego Así que, pues para mí es una épica muy buena Es un Pokémon que está muy bien farmear Y no podía faltar en este evento de épicas de los fósiles Pues el Aerodáctil, que aunque no tenga evolución, está en su última fase evolutiva Que eso es lo que serían las épicas de este vídeo Así que por aquí tenemos un pedazo de Aerodáctil muy alto en estado salvaje Y a seguir buscando más épicas Mi épica favorita del evento es este El Rampardos Que me parece una épica espectacular Ponerme en comentarios cuál es la épica que más os mola De las que habéis pillado en este evento de los fósiles Y os digo que yo claramente El Rampardos es mi favorito Y vamos a ver si se atrapa en este lugar Y díguico para que se venga en este caminito Ahí estamos Se viene el Rampardos Y a ver si sale bueno porque está muy alto ya de poder de combate de 2200 Pues ni tan mal de 3 estrellas El pedazo de Rampardos Una de las épicas que me ha hecho muchísima ilusión Encontrarme en este evento Es tanto Omastar como Kabutops Ya que es una de las épicas que encontraba muy raramente Costaba mucho en 2016 Además estamos en la playita Por aquí vamos a ver el Kabutops Que está en su bioma Al lado del mar, en la playita de Chile Está muy contento el Kabutops Vamos a ver si nos lo llevamos Y ya llevamos 3 épicas muy divertidas A ver si encontramos más Porque todavía hay como 3 o 4 más que podemos encontrar Aunque dependerá un poquito de la suerte Que podamos localizarlas De momento 2XL es del Kabutops Y bastante malillo Pero ya os digo que me encanta volver a revivir Épicas de 2016 Ahora en 2022 Aquí estamos pasando calor Está medio Está medio Madre mía Está Melo por ahí por detrás Ahora te llamas medio ¿Vale? Eres medio Melo ahora Estamos por aquí paseando Que espero que no se mate Melo por las rocas Porque el otro día que vine aquí Me salieron dos épicas buenardas Y digo seguro que si vuelvo Vuelve a salir alguna épica interesante Y efectivamente Tenemos a Omastar Ahora mismo Que lo vamos a poner aquí En esta zona de rocas Yo me voy a poner justo aquí Arriba del todo Y ponemos a Omastar Mirad que bonito queda aquí En las roquitas Al lado del mar La verdad es que esta zona Es espectacular Me gusta venir aquí Para capturar pokémons De roca y agua Para capturar estos fósiles Es que es la zona perfecta Es la zona ideal No te escape a Omastar Por favor Que la idea es No solo encontrar épicas Sino capturarlas Evidentemente Así que venga Ya llevamos un armado Llevamos un rampardos Llevamos un aerodáctil Ahora estamos pillando Un Kabutops También hemos pillado ahí en la playa Y ahora un Omastar Que a lo mejor se escapa Por favor no Así que nos quedaría Por intentar encontrar Que hemos encontrado Pero No era una buena zona Que a mi me gustara Para grabarlo Porque si A veces encuentro cosas Pero si no me gusta grabarlo ahí No lo grabo Quiero un bonito fondo Para un Bastidon Como el otro día Y creo que No me quedaría mucho más Realmente que encontrar Tampoco hay tantas épicas No hay pues 20 épicas Y ojo con el Omastar Que tiene ataque y defensa 15 Ni tan malo el Omastar Hay un millón de Omanyites Algunos al de Shiny Tal vez sí Aquí tenemos A Melo que no quería salir Porque va a abrir Tandita de huevos Ponlo donde tú quieras Donde te apetezca Hay que esperar aquí Y venga cuando quieras Dale Es tu tanda Muchísima suerte Vamos Vamos Y vamos a ver Que le sale a Melo Un Shiny Un Shiny Pues casi Mira el que me salió Shiny Fue un Slugma de huevo Madre mía De momento empieza flojita la cosa Pero esto es para ir ingrechendo Para ir mejorando Pues Uy el Archen Shiny Habría molado mucho Uy el Archen Shiny Venga Ahora sí Siguiente vuélvete Ahora lo bueno Siguiente vuélvete Otro posible Shiny muy bueno Los dos nuevos Y te registro que no lo tenías Vámonos Registrado Vale Oye pues de momento Ya te está rentando la tanda Con el registro Venga vamos Del Tirtouga Vamos Un Cránidos Un Cabeza Azul No es Cabeza Roja Lástima Ya está bien Cabeza Roja Vamos a ver el siguiente vuélvete Vamos 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 Por favor ya me toca el gombo Uy Otro El Tirtouga Shiny Que lo estás llamando Imaginas haber registrado Un Shiny Venga va Ya va Ha estado un super top Vamos vamos Otro Cabeza Azul Y te queda un huevo más creo Último huevo Oye ha sido muy bueno Muy buena tanda Es solo un Slugma Y ningún Sackle Y otro Cranido Literal Muy buena tanda A ver te los voy a valorar Bueno el Slugma ya sé que es malo en verdad Con el poder de combate Efectivamente Y vamos a darle aquí El Archen Malo El Tirtouga malo Cranidos malo Tirtouga malo Cranidos malo Y Cranidos malo Voy a llorar Vale Pero ha registrado Y ha sido una tanda muy buena ¿Qué está? Sabía que eran 8 Había un huevo extraviado Yo sabía Sabía que eran 8 Se viene el Shiny extraviado Venga va Está bien una Maura Está bien una Maura Vamos a ver si es bueno No tiene pinta Y ahora te... Ojo no tiene pinta Noventa y ocho Noventa y seis Noventa y tres Casi Y ahora Melo dice que tiene dos misioncitas ¿Verdad? Sí, tengo dos misiones De abrir cuatro huevos Venga va Dale caña Así que vamos allá ¿Es bien? Sí, sí, sí Tú dale Tú dale Y el sello semanal también Vamos No va a ser Shiny Larchen Lástima ¿Tienes que pillar el sello semanal ahora? No, ya está pillado ¿Ya está pillado? Si está ahí Pero que ya está pillado Yo tengo uno Uy No Shiny El... Uy Si te hace use Un ver mi sello semanal Es un cling Un cling normalito Sí Todo dice Después de esa tanda de huevitos de Melo A mí me quedaba muy, muy, muy poquito Y después de ir a comprar con la sincloaventura Pues ya tengo lista Mi última tanda de huevos del evento Ocho huevitos La última tanda de todas Porque el domingo ya va a ser Mission Day Me voy a centrar en misiones Y además me he quedado sin incubadoras Y no quiero comprar más incubadoras Porque me voy a centrar Clara, claramente En hacer esas misiones de campo Para sacar Cranidos y Sheldon Shiny Y ya no centrarme tanto En los nuevos fósiles Y los nuevos Shinies Que hemos estado ya 5 días Dándole mucha caña Si quiere salir ahora Un Shiny De Tirtogo o de Archen Bienvenido será Hemos abierto muchísimos huevos Y esta es La última tanda Este es el último Intento Dejar un like Para darme suerte Por favor Que lo necesito Y vamos A ese último try Le damos A esos 8 huevazos De los fósiles De momento Un Cranidos Que me gusta Para farmear Más caramelos De Cranidos 4 Quiseles Que me ha dado Fantástico A ver el siguiente Un Sackle Bueno Algo Algo flojito Tenía que salir Por favor Por favor Tirtoga o Archen Uno de los dos Vamos Uno de los dos Un Slugma Que no va a salir Shiny Ya sacamos un Slugma Shiny Siguiente huevito Ya nos han salido Los dos más flojos Venga va Por favor Otro Slugma Tres flojos De 4 huevos No me está gustando Esta última tanda Para terminar Que sale algo top Ahora Por favor Un Sheldon Que me vendría muy bien El Shiny Los XLs Me van genial Y me ha dado 4 Bien Quedan 2 huevos Al menos Una cosa top ¿No? Otro Cranidos No me va a salir Nada muy top Por favor 2 XLs solo Por favor Último huevo Y un Tirtoga Que no va a ser Shiny Ojo Queda un huevo más Queda un huevete más No lo había calculado bien yo Vamos Otro Sheldon Otro Sheldon Que los XLs me van fantásticos Y me da un caramelo XL Vamos a valorar Lo que nos ha salido De estos huevitos Tenemos un Cranidos Muy malo Tenemos un Sackle Muy malo Tenemos Slugma malito Slugma malito Sheldon nada Cranidos nada Tirtoga nada Y Sheldon nada Ninguno bueno Y ese Tirtoga Que no va a querer ser Shiny Por cierto Me ha salido un 98 De Amaura De investigación de campo O ha sido de huevo No Del huevo De la infinita Que no os había enseñado Del huevo de la infinita Tenía uno random Por ahí No lo he grabado Porque era solo uno Pues bueno 98 Ataque 14 Que me ha salido Del único huevo Que no he grabado Deberían no grabar los huevos Y todavía Me saldrían mejores cosas Aún así No me quejo Me ha salido Un Slugma Shiny Un Archen 100% Y un Cránidos 100% De estos 5 días Abriendo huevitos Vale Pues 3 cosas muy buenas Así que Bastante guay Lástima que el Shiny En lugar del Slugma No hubiese sido un Tirtoga O un Archen O incluso un Cránidos y Sheldon Que me había hecho más ilusión Pero Está genial Espero que os haya gustado este vídeo Medio épicas Medio apertura de huevos Tanto Melo como yo Que hemos podido salir Y abrir unas últimas Tanditas de huevitos Si es así Pues déjate un like Que ayuda muchísimo Que tengáis muchísima suerte En estos últimos días de evento En este último fin de semana Suscríbete Si aún no lo has hecho Y nos vemos En el próximo Vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!